Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta, mi nombre es Dianis Delca y te invito a ver este video tutorial porque te voy a enseñar a hacer tres pulseritas para regalar en esta navidad de hilo rojo. Están súper fáciles y súper rápidas de hacer, simplemente deben seguir como la técnica que ya les he mostrado en todos mis videos en este canal y también en mi curso online de bisutería y de macravé que en la cajita de descripción, recuerden que tengo cupones de descuento, deben aprovechar ahora que estamos en esta semana de ofertas. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, vamos a estar utilizando varios dijes, miren este, en especial estas pulseras que voy a hacer son para familias y cada familia tiene una configuración diferente, papá y mamá, papá y mamá y niños, abuela, mamá e hija, entonces estuve buscando varios dijes que tienen como esas diferentes configuraciones, esta es una pareja como tal, un hombre y una mujer, entonces este dije viene los dos pegados y viene con un orificio en la mitad. Vamos a tomar entonces hilo rojo, ese es hilo chino rojo y lo vamos a pegar mitad de este lado desde el orificio y mitad al otro lado. Vamos a estar tomando entonces dos hilos de 35 centímetros cada uno porque va a ir doble. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el nudo alondra, vamos a juntar el hilo, lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a meter en el orificio, los dos hilos. El nudo alondra, recuerden que es pasar los dos hilos por el orificio y aquí queda una oreja y metemos esos dos hilos en la oreja y queda así. Este es el revés del nudo, o sea que esta pulsera va a tener un derecho, este es el derecho del nudo que viene así. El revés es este que se ve como el nudo así feíto, pues no se ve como tan estético como este, entonces es así. Y de igual forma lo vamos a hacer al otro lado. Los dos hilos, en este caso a mí me ingresa uno aquí fácil. Si no les ingresa el truco es tomar una candela y adelgazar la puntica para que pueda meter en el orificio, entonces aquí ya fácilmente se mete. Entonces hacemos el mismo nudo. La idea es que los dos queden por el mismo lado, este es el derecho y este es el revés de la pulsera. Entonces aquí empezaríamos a tejer. De entrada así yo podría dejar la pulsera porque es básicamente el protagonismo para los dijes, que es en este caso el símbolo de la familia. Simplemente rematamos la pulsera y ya sale. Así se pueden hacer las pulseras de hilo rojo súper fácil, esto tiene un significado, pero yo les voy a poner aquí un centímetro de nudo plano en macramé para adornar más la pulsera. Bueno, aparte entonces vamos a poner el dije aquí en nuestra tabla que siempre utilizo para macramé, para hacer estas pulseras de macramé y aquí está el nudo alondra que acabamos de hacer y vamos a poner un pedacito de cinta, tomamos un hilo de 25 centímetros más o menos y no es menos porque solamente vamos a tejer aquí un centímetro de este nudo macramé para darle como un toque especial a la pulsera y empezamos a hacer nuestro nudo plano cuadrado que siempre les he mostrado en mis vídeos y en el curso online de bisutería y de macramé. Hacemos una orejita a este lado y el otro hilo lo pasamos por debajo y lo sacamos por esta oreja y apretamos. Apretamos bien hasta llevar el nudo al nudo alondra que ya habíamos hecho. Ahora hago la orejita por este lado, paso este por aquí abajo y aprieto la orejita a este lado, aprieto la orejita a este lado y aquí simplemente ya sacamos esto de acá, cortar los hilos con los que acabamos de hacer el nudo macramé, con una candela y un encendedor vamos a quemar la puntica, ella se derrite y la pegamos en los otros hilos y hacemos lo mismo a este lado y ahí queda así. Entonces miren el diseño de la pulsera como tal, aquí haríamos lo mismo un centímetro de macramé de hilo plano o cuadrado y ya seguimos para rematar la pulsera. Bueno ya hice entonces este lado, miren entonces que este es el derecho de la pulsera, me fijo cómo va quedando el diseño, miren cómo queda de bonito. Aquí en las puntas, yo las pulseras las estoy haciendo de 15 centímetros, un poco más porque no son para mí, es para un encargo que tengo y voy a hacer, voy a juntar estos dos hilos y voy a hacer un nudo común y corriente a esta altura más o menos, común y corriente y lo mismo hago a la misma altura en el otro lado el nudo. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar toda la pulsera y la vamos a cerrar, vamos a juntar entonces estos hilos, vamos a hacer esto y como nudo corredizo también vamos a hacer otra vez esto mismo, un centímetro de hilo plano cuadrado en macramé aquí. Volvemos y tomamos lo mismo, lo podemos hacer también en la tabla, aquí lo voy a hacer acá, nos cercioramos de que si quede corredizo, es decir, que yo jale aquí y que yo jale aquí. Cortamos entonces estos excesos de hilo y quemamos. Cortamos aquí entonces y así quedan unos nuditos bien terminados y así queda nuestra primera pulsera y está súper linda. Ahora sí, vamos a la segunda pulsera para regalar. Bueno, para nuestra segunda pulsera, miren que este dije es diferente, pero es originalmente como para una cadena, aquí se pone la cadena y simplemente cuelga. Como ese es el dije que conseguí y el que tengo porque era muy específico, pues nada, aquí vamos a aprovechar y vamos a ser muy recursivos y lo vamos a poner para una pulsera. Voy a quitarle entonces este gancho, me ayudo con unas pinzas, lo abro y sale. Bueno, yo ya adelanté un lado porque quería primero mirar cómo iba a ser el diseño de esta pulsera. Esta pulsera va a ser con nudos franciscanos. Recuerden que hay una pulsera que yo tengo aquí en mi canal que es una pulsera de hilo rojo de la protección que es con los siete nudos. Entonces, efectivamente esta pulsera va a ser de hilo rojo y va a tener siete nudos franciscanos, uno, dos, tres, van a ser los mismos del otro lado y el nudo del remate va a ser el número siete. Vamos a tomar un hilo rojo de 50 centímetros y hacemos entonces el nudo alondra. Entonces, miren que ahí quedó en la misma forma. Este es el derecho de la pulsera, este es el revés. Yo aquí en la punta voy a hacer ya el nudo para que ya el hilo me quede como bien. Entonces, a la altura de la misma que ya había hecho, voy a hacer el nudo. Esto es un nudo franciscano y esto está súper fácil de hacer. Ya se los había mostrado en otro vídeo, que son varias formas de hacer nudos franciscanos. Se los puedo dejar por aquí. Resulta y sucede que uno lo que hace es esto. Toma los hilos y hace como un nudo común y corriente. Hace una vuelta, hacemos dos vueltas y simplemente jalan y ahí se convierte el nudo franciscano. Lo que pasa es que aquí hay que hacerlo a la misma altura de éste. Lo apreté, lo apreté y ahí queda el nudo franciscano automáticamente. Miren cómo queda bonito el nudo franciscano con dos vueltas doble hilo. Entonces, vamos a hacer este nudo franciscano a este lado. Hacemos lo mismo. Hacemos lo más cerca posible aquí al dije. Entonces, hacemos un nudo común y corriente tratando de que los hilos como que estén siempre como junticos. Una vuelta y otra vuelta. Y aquí la idea es ir jalando así y él solito va tomando la forma. El tema aquí es que debe quedar a esta misma altura. Entonces, yo como que lo voy corriendo por acá, voy jalando, voy corriendo, voy jalando y a la altura del otro. Y ahí queda el nudo franciscano. Miren cómo queda de bonito el nudo. Ahora vamos a hacer este de acá más o menos a esta altura y ya quedó a la altura de éste. Queda entonces así. Y entonces, pues adivinen cómo vamos a rematar. Pues con otro nudo franciscano. Entonces, lo que hacemos es juntar estos dos. Vamos a cruzar y la vamos a tomar. Vamos a tomar otro hilo aparte de 20 centímetros y vamos a tomar un pitillo, un popote, como le digan en su país. Lo vamos a poner aquí encima. Esta es otra forma de hacer un nudo franciscano. Tomamos entonces el hilo, el otro suelto y vamos a ir empezando a dar vueltas. Va a hacer tres vueltas. Uno, dos, tres. Va a hacer cuatro porque es para que quede el mismo tamaño de las otras que hicimos porque son con doble hilo. Tomamos el extremo del hilo y lo pasamos por el pitillo, lo sacamos por el otro lado, jalamos el pitillo, sale el pitillo, cortamos las dos punticas del nudo franciscano. Entonces así queda nuestra segunda pulsera para regalar de hilo rojo con los siete nudos y esa es la pulsera de la protección con el símbolo de la familia. Nuestra tercera opción es con este dije. Esta es la configuración de una familia de dos mujeres y un hombre. Sería papá, mamá e hija o papá, mamá y abuela. Aquí también esta viene para colgar en un dije, pero como les dije, valga la redundancia, tomamos unas pinzas y sacamos este ganchito. Para este diseño entonces vamos a darle protagonismo al dije de esta familia porque es un dije bastante grande y no queremos quitar protagonismo. Entonces miren que así simplemente poniendo el hilo de esta forma en el único agujero que tenemos del dije, ya se ve presentable la pulsera y no le quita protagonismo al dije. Bueno, así es como terminé la pulsera. Aquí hice un nudo corredizo en macramé, nudo plano y cuadrado. Es un nudo sencillo en las esquinas y así queda esta pulsera. Queda también muy bonita. Y así es entonces como quedan nuestras tres pulseras, nuestras tres ideas de pulsera en hilo rojo para regalar en estas festividades. Igual también en cualquier época del año. Es un detalle muy bonito para tus amigos, tu familia, tu pareja. Esas tres propuestas son en hilo rojo y cada una tiene un significado especial. Esta es para una pareja. Tiene nudo macramé plano y cuadrado. Aquí también se remata con nudo macramé corredizo. Esta que es de una familia de tres integrantes es una pulsera de hilo rojo con los siete nudos. Una pulsera de la protección 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nudos franciscanos que tienen su significado. Y esta última que es otra familia de tres integrantes es una pulsera sencilla con un remate de nudo en macramé y con nudos sencillos en las puntas. Espero entonces les haya gustado este vídeo, que se puedan inspirar para regalar y hacer ustedes mismos las pulseritas para regalarlas a sus seres queridos en estas festividades. Recordar siempre la paz, el amor en estas épocas. No olvides pasarte por estos vídeos de pulseras de hilo también que están súper chéveres y fáciles y suscribirte en la parte de aquí a este canal Menta Coqueta. Nos vemos entonces el próximo domingo con otro vídeo y que pasen un lindo día, una linda semana. ¡Chao!